Muy buenas noches, información de último minuto. A esta hora nos trasladamos a Rampa 4 para recibir al presidente Nicolás Maduro luego de su histórica participación en la Cumbre de los Brits. La República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención, fir, al hombro, ar. Al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Con vista al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Atención, presenten, ar. Atención, presenten, ar. Atención, presenten, ar. Atención, presenten, ar. ¡Al hombro! ¡Ay! Revista a la agrupación de parada. En estos momentos, como podemos apreciar, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, Rampa 4 de Maiketía, se prepara el Jefe de Estado para hacer la revisión a la formación de parada que lo ha recibido el día de hoy con los honores correspondientes a su investidura como Jefe de Estado. En estos momentos vemos cómo... ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Ezequivo! ¡Nace en el Ezequivo! ¡Independencia o nada leales siempre! ¡Traído y nunca! ¡Buenas noches, mi comandante en jefe! ¡Buenas noches! ¡Permiso para hablar con usted! ¡Adelante! ¡Bienvenido a la República Bolivariana de Venezuela! ¡A la patria de Bolívar y Chávez! ¡Le invito a pasar revista a la agrupación de parada! ¡Muy bien! Bueno, como hemos visto en estos momentos, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, procede a hacer la revisión a la agrupación de parada en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores. Como podemos destacar, es la llegada del jefe de Estado de lo que ha sido esta participación histórica, la 16ª Cumbre de los Brits, realizada en Kazán, Rusia. Es importante destacar que en esta 16ª Cumbre de los Brits Plus, se realizó el 22 al 24 de octubre, bajo el lema, Fortalecer el Multilateralismo para un Desarrollo Mundial Equitativo y la Seguridad, contó con la participación de 36 países, incluidos 22 jefes de Estado y los directivos de 6 organizaciones internacionales. Vamos en estos momentos a ver cómo el jefe de Estado hace los saludos también pertinentes a las autoridades. Mi comandante jefe, permiso para pasar a formación. Bueno, como podemos apreciar a esta hora, desde el Aeropuerto Internacional, Simón Bolívar de Maiketía, el jefe de Estado... ¡Descansen! ¡Fur! ...histórica participación de la 16ª Cumbre de los Brits, realizada en Kazán, Rusia. Destacar lo que fue una participación de la República Bolivariana de Venezuela es especial, en relación a lo que significa un nuevo orden mundial, como lo dijo el presidente Vladimir Putin, en relación a lo que es ejercer la autodeterminación de los pueblos. A nivel mundial, bajo un sistema en donde todos los países puedan ejercer, hablamos de los países socios, países participantes, tener una amplia participación de acuerdo a sus potencialidades, sin ningún tipo de injerencia alguna, y sobre todo, que no sean oprimidos por el hegemón estadounidense. Como podemos apreciar, el jefe de Estado continúa conversando en estos momentos con representantes del alto mando militar, también de las autoridades que hasta ahora lo están recibiendo, después de esta participación histórica, como lo hemos ya reflejado en Kazán, en lo que fue la 16ª Cumbre de los Brits. Venezuela, debemos destacar, tuvo un papel preponderante, y donde el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó puntos importantes en relación a lo que debe ser el papel de este bloque a nivel mundial, donde ya lo hemos dicho, el objetivo fundamental es trazar nuevas rutas de cooperación, y por supuesto, rutas emblemáticas, en las cuales todos los países tengan el derecho a la autodeterminación de los pueblos, sin ningún tipo de presión y injerencia en sus relaciones internacionales. Nosotros podemos destacar que los Brits también han tenido una preponderancia significativa en relación a lo que es su injerencia en América Latina de forma positiva. Esto, quienes ven, una alta alianza, una oportunidad de explicar sus relaciones comerciales y políticas, aunque el actual gobierno de Argentina, destacar algunos casos particulares encabezados por Javier Milei, renunció a la membranía del país al grupo. La inclusión de otras naciones latinoamericanas sigue siendo un tema de discusión que se materializó en esta oportunidad. Podemos destacar el ingreso del Estado Plurinacional de Bolivia, también del hermano país de Cuba, entre otros países que, de otras latitudes, también ingresaron a este importante bloque. Y es que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Amaduro Moros, destacó que es importante abrir una nueva estrategia comercial, más inclusiva, más abierta, en donde los países tengan la oportunidad de intercambiar cada una de sus potencialidades, sin ningún tipo de resquemor, sin ningún tipo de censura, como lamentablemente ocurre en la actualidad por parte de algunos sectores, como ya sabemos, es el papel que cumple lamentablemente los Estados Unidos de Norteamérica. En este momento, bueno, como vemos al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, seguramente va a ofrecer unas palabras a su llegada acá al Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiketilla. Bueno, con las buenas noches para toda Venezuela, estamos en vivo y directo por redes, medios, calles y paredes. Diez y siete minutos de la noche de hoy, 26 de octubre, día del cumpleaños de nuestro santo pueblo, José Gregorio Hernando, quien nos acompaña por todos esos mundos. Venimos llegando, aquí está todo el equipo de trabajo. Quiero saludar a todo el equipo del alto gobierno, compañero Diosdado Cabello Rondón, Héctor Rodríguez, Gabriela Jiménez, Jorge Márquez, Ricardo Menéndez, Vladimir Padrino López, a todo el Estado Mayor Superior de los cuatro componentes, ejército, armada, aviación, guardia nacional y milicia nacional bolivariana. Al cuerpo de cadetes, conjunto que está aquí presente. Es muy emocionante, le estaba diciendo a Sil en el momento que aterrizábamos. Es siempre muy emocionante llegar a la patria. Siempre, siempre. Porque además, nosotros venimos de cumplir una tarea de manera impecable. Llevar la verdad de Venezuela con su fuerza moral, con su fuerza bolivariana y revolucionaria al mundo. Los pueblos del mundo escuchan con felicidad y admiración la palabra que llevamos a nombre de todo un pueblo, el pueblo de Venezuela. Venimos de Rusia, estuvimos allá en contacto con más de 30 gobiernos que participaron en la cumbre histórica de Kazam, la cumbre de los Brits. Tuvimos encuentros, reuniones con los presidentes de Rusia, China, Etiopía, Palestina, Belarus, Turquíye. Encuentros muy satisfactorios con el presidente Al-Sisi de Egipto. Con el primer ministro de Vietnam, con el presidente de la República Islámica de Irán, con los jefes de delegación de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, con el presidente Lucho Arce de Bolivia, con el jefe de la delegación de nuestra hermana Cuba, Canciller Bruno Rodríguez, con el jefe de delegación de Nicaragua, su canciller, bueno, con casi 30 gobiernos. Extraordinarias relaciones de respeto, donde todos los gobiernos nos han ratificado su admiración por Venezuela, sus felicitaciones expresas por el gran triunfo electoral del 28 de julio. Su confianza, han ratificado su confianza en el destino de esta tierra que vio nacer al gigante Simón Bolívar, y que tuvo un Hugo Chávez que todavía retumba su nombre, porque el nombre de Chávez retumba en la palabra del pueblo. Cuando uno camina por Kazán, en Rusia, o como ayer que caminamos por las calles de Argel, lo primero que el pueblo le dice a uno, Maduro, Chávez, 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 se escucha como un eco en las calles, de las ciudades, de todos estos mundos que recorrimos. Está el recuerdo vivo, porque los pueblos admiran a los valientes, a los que luchan, a los que dicen la verdad, y los pueblos admiran profundamente a Venezuela. Como yo dije, nosotros formamos parte de esta lucha desde hace 200 años, por eso dije esa frase, Venezuela forma parte de los Brits desde hace 200 años, de los Brits que se escriben con B de Bolívar. Los Brits de ayer, de hoy y del futuro. Estamos articulados al mundo nuevo. Al mundo de la esperanza, al mundo del siglo XXI, articulados de manera profunda, con planes de integración, de desarrollo compartido con cada país. Planes en el campo de la economía, de la energía, del comercio, de la ciencia, de la tecnología, de la educación, de la cultura, integrados políticamente y diplomáticamente en el concepto de la construcción de un mundo multicéntrico, pluripolar, integrados profundamente en el esfuerzo diario por la paz. Nosotros dijimos en justicia toda la verdad sobre lo que está ocurriendo, el genocidio contra el pueblo árabe de Palestina, el genocidio contra el pueblo árabe del Líbano, la agresión permanente, ilegal, inmoral y criminal contra el pueblo de la República Islámica de Irán, de Siria. Dijimos nuestras verdades y fueron acogidas con admiración por todos los jefes de Estado, los presidentes presentes, verdaderamente. Así que venimos de cumplir una jornada estelar, ejemplar, hermosa y que ratifica plenamente que estamos del lado correcto de la historia y estamos a la vanguardia del mundo nuevo que ha nacido, el mundo multipolar, multicéntrico, pluripolar del equilibrio del universo que habló nuestro libertador. Nosotros pertenecemos a ese mundo por convicción, por principios y porque nos lo hemos ganado con valentía y con lucha. Hay quienes han querido callar la voz de Venezuela en el pasado a aquí está el canciller Iván Gil, felicito todo el esfuerzo diplomático que se ha hecho. Iván, Iván, dos veces que te lo digo. Hay quienes en el pasado, Diosdado, trataron de callar la voz de Venezuela y qué pasó con los que trataron de callar nuestra voz. Se secaron, tan secos, desaparecieron del mapa de la historia, cayeron en el basural de la historia todo aquel que pretendió callar nuestra voz en el pasado. No existe fuerza en esta tierra, lo digo, que calle la voz de rebeldía y de justicia de Venezuela. Ni hoy, ni mañana, ni nunca, nadie vetará ni callará a Venezuela. y el que lo intente se secará. ¿Les pueden preparar una canción? Se secará, se secará, el que lo intente callará a Venezuela, se secará. Nosotros venimos llenos de impulso, de ánimo, de fuerza. Estuvimos en Argelia, en una parada tecnopolítica. Quiero agradecer públicamente la atención que ha recibido y recibió nuestra delegación por parte del primer ministro de Argelia, compañero Mohamed. Tuvimos varias jornadas de conversaciones, los planes con Argelia van avanzando evidentemente en popa. Pronto será la comisión mixta Argelia-Venezuela. Allí seguiremos nosotros ajustando los detalles para dar cada vez más resultados en la alianza profunda que tenemos con Argelia en lo político, en lo diplomático, en lo energético, en el campo agrícola, en el campo comercial, en el campo aeronáutica. Y ahora, bueno, en todo el campo de la movilidad y el transporte marítimo. Así que quiero agradecer al gobierno de Argelia, de mi querido hermano el presidente Tupum. Ellos están en preparativo de los 70 años que se inició la batalla de Argelia por la independencia contra el viejo y sanguinario colonialismo de Francia. Argelia heroica. Argelia que siempre ha representado valores para el África y para los pueblos del sur global. Así que venimos llenos de fuerza porque estamos viendo que ese mundo del que nos habló el comandante Chávez por allá en el año 97, 98, cuando el mundo unipolar estaba en su pleno apogeo invadiendo, bombardeando, destruyendo a pueblos. Nuestro comandante Chávez nos habló de que el siglo 21 era nuestro siglo, era el siglo de los pueblos, que el siglo 21 iba a ser el siglo del mundo multipolar. Por primera vez en la historia, Silvia, tú recuerdas, por primera vez en la historia, escuchábamos ese concepto. Año 97, año 98, siglo 21 será el siglo del mundo multipolar. Y aquí estamos en el siglo 21, 2024, de pie, entero, completo, victorioso, integrado y a la vanguardia del mundo nuevo del siglo 21. Saludo a todo el pueblo de Venezuela, no se pierdan el programa del lunes 28, con Maduro más, daremos detalles de todo lo que sucedió en esta cumbre histórica. Muchas gracias, que Dios los bendiga, buenas noches, descansen un rato. Gracias. Palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ha ofrecido estas palabras, importante balance acerca de lo que fue esta gira histórica en Kazan, Rusia, en lo que ha sido la decimosexta cumbre. Con esta información devolvemos nuevamente el paso a los estudios. Adelante. Siempre es emocionante llegar a la patria, son las palabras, o es la manifestación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien además arribó a nuestro país con los protocolos correspondientes a su alta investidura. También habló de la importancia de que los países del mundo en este mecanismo internacional reconozcan y respeten a la República Bolivariana de Venezuela los resultados electorales del pasado 28 de julio y ha destacado también que ha iniciado una nueva era en la humanidad con este encuentro internacional. Así despedimos este contacto de último minuto. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Feliz noche. ¡Gracias!